Comitán de Domínguez, Chiapas, Pueblo Mágico, las veredas, los caminos de mi tierra. Amigas, amigos, dentro de lo que es el tema Pueblos Mágicos de México, destaca esta risueña población del estado de Chiapas, Comitán de Domínguez. Custodiado de grandes bellezas naturales, Comitán de Domínguez es cuna de la independencia de Chiapas y Centroamérica. Este Pueblo Mágico hace homenaje a Don Belisario Domínguez, médico y político mexicano de ideología liberal y autor de discursos considerados como piezas de oratoria obligada para la ciudadanía, ya que se califican como recordatorios para defender la libertad de expresión. Comitán de Domínguez fue también cuna de la gran escritora Rosario Castellanos, narradora y poeta reconocida internacionalmente como una de las literatas más importantes de México en el siglo XX. Además de la amabilidad de sus habitantes, Comitán de Domínguez es un espacio valioso que ha sabido atesorar muchísimas tradiciones. Por ejemplo, en el famoso barrio de las Siete Esquinas se honra a San Caralampio Mártir en una bella iglesia edificada en el año de 1852. San Caralampio Mártir fue objeto de devoción luego de la epidemia de Viruela y Córela que agrovió a la comunidad a mediados del siglo XIX. En su gastronomía Comitán cuenta con una gran variedad de platillos. Entre los que puedo mencionar, la butifarra, que es un embutido fresco de carne picada de cerdo. El tradicional salpicón, que es una ensalada de carne deshebrada. Y qué decir de el caldo de shuti, que son a base de caracoles de río. Y no hay que olvidar los típicos chingulhuajes. Una especie de gorditas que son preparados con masa y tricol negro. En Comitán de Domínguez hay muchísimos sitios que conocer. Pues la región está llena de riquezas naturales, vestigios mayas, variadas historias y tradiciones, así como delicias culinarias. Por ejemplo, en las cercanías de este fantástico lugar, existen dos áreas arqueológicas importantes. Una de ellas es Tenán Puente, localizada en el valle de Balún Canán. En la época prehispánica, su ubicación permitió a sus habitantes tener el control de las importantes redes comerciales que unían a las tierras altas de Chiapas con Guatemala. Ubicado a 56 kilómetros de Comitán de Domínguez, se localiza el segundo sitio arqueológico importante, Chincultí. Sus centros ceremoniales están cerca de los primeros lagos del sistema Lagunas de Montebello, además de su ciudadela, que está a poca distancia del impresionante cenote Agua Azul. Otros sitios por visitar en esta región son el centro ecoturístico Cascadas del Chiflón y los lagos de Colón. En todos estos lugares es posible degustar las especialidades de la zona, como los tamales a base de titzitzín, que son guiso de hormigas fritas aderezado con jugo de limón y acompañados de agua de chilacayote o agua ardiente enduzada con piloncillo. Cuando ustedes tengan oportunidad, amigas, amigos, no se les olvide incluir a Comitán de Domínguez Chiapas en su próxima visita a las veredas y los caminos de mi tierra, las bellezas de la República Mexicana.